Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Got me feeling like I'm flying, like I'm out in speed En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando En la noche siento tu cuerpo mexiendo, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Este fuego por dentro va enloqueciendo y a gente subiendo Girl, I like the way you move, come and show me what you do You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose I can't wait no more, ya no puedo más A nossa melodia tem calor, tem fantasia, até filosofia É desejo que vicia, nao aguento mais, nao aguento mais I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Una noche loca, una noche loca, ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Danza contigo, vive contigo, una noche loca Tant tremenda y loca Tu me miras y me llevas a otra dimensión Levo a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Yo suspiro, aceleran a mi corazón Que ironía do destino, no poder tocar a ti Abrazar-te y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando O dos corpos desceu, o inenso vazio, esperando o amor Bailando, bailando Este fogo pra dentro, subindo, crescendo, ardendo e queimando Bailando, bailando Girl, I like the way you move Show me what you do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait no more Ya no puedo, man I can't wait no more Ya no puedo, man Si ya got love for me, I bet it Calle no se me, no bet it Si ya tell her nothing, bet it Then it time when we get it It's gonna be alright We're taking the full flight We're doing this all right No quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Una noche loca Arriba sartu Y no quiero estar contigo Sorrir contigo Dançar contigo Viver contigo Una noche loca Tão tremendo e louca Baby girl, ya da bamba De tap tap Killing away the wands Out of the way the moon Baby, I beat wands up Chica, chica, tac The fuck gonna stop, girl Baby, I burn When you're 30, 10, 10 And I say you give me, girl Like you're going to win Sexy body shape And you pull off on your head Then my body tend to arise on my nerve Long time ya look ya You've been listening my way Bailando more Bailando more Es que se me bailando Y no, 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 no